Mira como baila, mira como goza Con esta cumbia se pone mi moza Está borracha, está re loca Mueve esa burra y me provoca Mueve el popo, el poporemo Y lo menea con mucho sabor Esa petiza no va a descansar Con esta cumbia no puede parar Y lo mueve pa' delante Y lo mueve para atrás Y lo mueve pa' delante Pa' delante pa' delante Pa' delante para atrás Y lo mueve pa' delante Y lo mueve pa' atrás Y lo mueve pa' delante, pa' delante, pa' delante, pa' delante y para atrás Mira como baila, mira como goza, con esta cumbia se pone mi moza Está borracha, está re loca, mueve esa burra y me provoca Mueve el popó, el poporemo y lo menea con mucho sabor Y la pelada se quiere matar, porque del baile la voy a arrancar Música Y lo mueve pa' delante Y lo mueve pa' atrás Y lo mueve pa' delante, pa' delante, pa' delante, pa' delante y para atrás Y lo mueve pa' delante Y lo mueve pa' atrás Y lo mueve pa' delante, pa' delante, pa' delante, pa' delante y para atrás Música Y lo mueve pa' delante Y lo mueve pa' delante, pa' delante, pa' delante, pa' delante y para atrás Y lo mueve pa' delante Y lo mueve pa' atrás Y lo mueve pa' delante, pa' delante, pa' delante, pa' delante y para atrás